Hola, en esta breve presentación propongo analizar tres obras del atelier de Nunteutón y Puraíra con base en la noción de espacio-transición. Es también un pequeño homenaje a este maestro portugués, fallecido el pasado mes de enero a los 93 años de edad. La noción de espacio-transición es desarrollada por primera vez en Portugal en la tesis de Pedro Vieira de Almeida, ensayo sobre el espacio de la arquitectura, terminada a finales de 62 y presentada en un puerto en 63. Este trabajo teórico, cuya portada original vemos en esta diapositiva, pretendía retomar y desenvolver algunos argumentos del libro seminal de Bruno Sebi, saber ver la arquitectura. En el 48, Vieira de Almeida recuperaba la interpretación espacial y la apología del organicismo y proponía un análisis más riguroso del espacio, por lo que consideraba indispensable definir categorías críticas. Entre las dos categorías primarias del espacio, interior y exterior, proponía introducir el espacio-transición. De esta forma, Vieira de Almeida cuestionaba la idea de continuidad espacial como consecuencia directa de la transparencia literal de las paredes de vidrio y observaba que incluso en palabras de Sebi resultaba evidente que el contacto interior-exterior por absoluto era incontrolado y demasiado inmediato para que pudiera ser dominado como lenguaje espacial. Sin embargo, Pedro Vieira de Almeida identifica el espacio-transición con otros valores, más allá de un dispositivo formal de reacción al objeto puro y a la cortina de vidrio del estilo internacional. En su opinión, el espacio-transición condensaba las preocupaciones sociales del movimiento moderno. A lo largo de su tesis, la definición del término llega a acercarse a conceptos que el Tim Ten presenta en los mismos años, como doorstep, in-between, threshold, etc. Podemos incluso hacer notar la proximidad con la más antropológica de estas concepciones, la de Aldo Van Eyck. En Oterloo, en 59, Van Eyck había criticado la obsesión de la arquitectura moderna por el zeitgeist, por la insistencia en lo que es diferente en nuestro tiempo, llegando a punto de perder el contacto con lo que no es diferente, con lo que es fundamentalmente siempre igual. A lo mismo se refería Vieira de Almeida, cuando analizaba el material de la encuesta de la arquitectura popular en Portugal, editada en 61, y aquí vemos la fotografía superior, y concluía que el espacio de transición es una permanencia de los territorios de influencia mediterránea. De las fotos tomadas entre 55 y 58, reconocía una mayor calidad en los espacios triores de uso social, en comparación con los interiores casi rudimentarios, lo que luego matiza al afirmar, y cito, lo que resulta evidente y de forma perfectamente generalizada, es la permanencia y la riqueza de propuestas debida al semiabierto, y por lo tanto, la creación de espacios de transición. La importancia social de los espacios semiexteriores había despertado el interés de otros arquitectos, como Nuno Portas, que dedica su tesis al problema de la vivienda colectiva en el ámbito urbano. A finales de los años 50, Nuno Portas, Pedro Vieira de Almeida, entre otros nombres más de una nueva generación de arquitectos, se incorporan en el despacho de Nuno Teotónio Pereira, y contribuyen para ahí crear uno de los más significativos espacios de debate y reflexión de un país poco acostumbrado al pensamiento crítico. En Nuno Teotónio Pereira, la nueva generación reconoce al maestro, que no ha tenido en la Escuela de Bellas Artes, y al arquitecto experimentado y pragmático, empeñado en la cuestión social de la arquitectura moderna. A lo largo de los 60, el atelier de Teotónio Pereira recibe un volumen significativo de encargos, que se dividen para simplificar en vivienda colectiva y iglesias. El espacio-transición va a ser uno de los temas recurrentes en estos proyectos. En el barrio de Olivares Norte, en Lisboa, uno de los primeros barrios pensados en Portugal, de acuerdo con las premisas de la Carta de Atenas, el atelier construye un conjunto de bloques y de torres. Para las torres, que vemos en la imagen, se busca una solución que pueda compensar la condición de objeto isolado, de objeto aislado, y la altura excesiva, condicionantes del plan MAS que dificultaban el desarrollo de relaciones sociales en las remediaciones exteriores del edificio. La contribución de Nuno Portas es decisiva al adaptar el esquema desarrollado por Dennis Lasdum y Lindsay Drake en el núcleo de habitación de distribución central de bloque de viviendas llamado Cluster Block, proyecto estudiado por Nuno Portas en su tesis, como podemos ver en una de las fichas de su extensa base de datos sobre vivienda colectiva. Se trata de un espacio de uso comunitario abierto al exterior que permite que la ciudad penetre en el interior del edificio y desde ahí pueda ser disfrutada. Lo vemos aquí en este conocido diagrama y aquí en este análisis de la planta. En las tojes de Olivares Norte veremos el mismo esquema de volúmenes dispuestos alrededor de un vacío central. Dos cuerpos delimitan el núcleo central abierto al exterior. Las aberturas, situadas en los extremos del eje dominante, permiten ventilar e iluminar este espacio y los balcones de uso semipúblico ponen énfasis en el contacto con la ciudad. La semejanza con el Cluster Block es evidente. En planta podemos ver que uno de los cuerpos sufre una torsión lo que permite un área más generosa delante de la columna de ascensores. El tratamiento plástico de la pared de enfrente es muy interesante. Vemos aquí y aquí con el hormigón bruto a dialogar con una obra de arte. Cada toje, en total se construyen seis, quedaba a cargo de un artista invitado por Nuno Teutón en Pereira que intervenía en cada guillano, pensan en una obra para ser vista en movimiento, ascendiente o descendiente. Además, elementos como los bancos o el pavimento, semejante a una acera pública, lo que se llama la calzada portuguesa, contribuyen para reforzar el carácter ambiguo de este espacio, semiabierto y semipúblico. La calidad de los espacios comunitarios de este edificio está en el origen de la atribución del Premio Balmor del 67. El más importante premio de arquitectura de la ciudad de Lisboa. Este hecho es particularmente relevante, teniendo en cuenta que se trataba de vivienda económica y el premio solo se ha atribuido dos veces en la década de los 60. Mientras se desarrolla este proyecto, el atelier recibe otro encargo para una célula en el barrio de Olivaes Sul, la extensión de Olivaes Norte, orientada ahora por el principio de la unidad de vecindad. Un conjunto de viviendas formado por cuatro tipologías diferentes queda a cargo de Nuno Portas y Bartolomeu Costa Cabral. El desafío son los tres edificios en la altura donde se aplican los mismos conceptos del proyecto anterior, sobre todo en el núcleo central colectivo abierto al exterior, que podemos ver aquí en esta fotografía. Hay, sin embargo, una diferencia que importa señalar. Al contrario de lo que pasó en Olivaes Norte, el equipo de Teutónio Pereira pudo ajustar la relación entre edificación y espacio público prevista en el plan general. El ajuste pasó por facilitar la legibilidad de calles y plazas, lo que se logró cambiando en el carácter objetual de las torres. Estas pierden altura, pasan a definir espacio con los edificios en banda y con ellos dialogan a través del mismo material, ladrillo, teja y madera. Podemos ver aquí en la planta destacadas dos de los conjuntos de Nuno Portas, en la parte superior la maqueta y luego donde se ve la diferencia volumétrica entre las torres y las bandas y luego una fotografía de la construcción donde se ve que está este intento de uniformizar todo el conjunto. Este ajuste se refleja en el diseño del núcleo central, abierto solamente a un lado y orientado para las pequeñas plazas. En planta, pues lo vemos aquí. Pero al mismo tiempo, este espacio es más caracterizado como espacio de estar, como se puede leer en la memoria descriptiva. Cito, rellano abierto y saliente balcón orientado para los espacios comunes, definidos por los edificios en banda, en lo cual se distingue en la parte exterior un local bien soleado y tratado especialmente para la convivencia de los vecinos. Aunque se vea mal, hay efectivamente aquí un peldaño que separa esta zona de las circulaciones y de los accesos a cada piso y de nuevo los elementos como los bancos y también la calzada portuguesa. Aunque los acabados sean en este caso mucho más austeros en ladrillo a vista y sin intervenciones artísticas. En estos dos edificios de viviendas los habituales rellanos desnigos y oscuros son sustituidos por espacios de transición. En la foto de la izquierda vemos actualmente bueno, no sé si se ve muy bien pero actualmente este espacio ha sido cerrado por vidrio pero en este otro edificio de Oliver Schull sigue abierto. Espacios de transición que sugieren la interpenetración del público y del privado de la calle y de la casa y que potencian formas de asociación que eran comunes en el hábitat popular. El carácter ambiguo semiabierto y semipúblico del núcleo de accesos era por eso un factor de calificación de la vivienda social. Al introducir estas cuestiones en tipologías verticales el atelier elabora una crítica a uno de los arquétipos modernos. Cito el agrupamiento puntual aislado está conceptualmente unido o bien a la acentuación de los centros urbanos que no es el caso o bien al tratamiento en jardín del tejeno adyacente y por lo tanto a la poca densidad de vida exterior contraria a las costumbres de vida social de las camadas populares meridionales. Vemos por aquí la influencia de Pedro Vierda Almeida aunque su participación en estos dos proyectos sea reducida pero sabemos que en este atelier el debate era una rutina cotidiana. En el proyecto de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Lisboa la colaboración de Vierda Almeida sí es relevante. La propuesta premiada a concurso es una reflexión sobre el protótipo de la Iglesia urbana integrada en tejido compacto y consolidado y destacaba por el singular equilibrio entre la integración del nuevo conjunto de la manzana existente que vemos sobre todo aquí y la abertura de espacio público que se ve muy bien aquí en la maqueta del concurso. El proyecto se dibuja a partir de la marcación y de la simultánea diluición de los límites del terreno con el volumen del templo a reforzar el alineamiento de las construcciones existentes y abrir el interior de la manzana con su geometría de ángulos 45-90 ángulos muy wrightianos al organizar el centro paroquial en una L en según plan el protagonismo va para el templo y para la diagonal que invita a entrar a quienes recogen la calle vemos además que esta intención queda claramente plasmada en la geometría que digamos dibuja el conjunto y que básicamente sitúa puntos claves como en la entrada en el recinto la entrada en el templo el batisterio o el altar por otra parte la necesidad de conectar dos calles desniveladas origina una asociación de patios a distintas cotas unidos por una escalinata lo que permite también ampliar la función del tradicional atrio y crear un recorrido largo de preparación de la entrada en el espacio sagrado que sorprende dadas las tres chés del espacio disponible del espacio del norte esta solución buscaba una alternativa a la iglesia aislada como monumento pero sin crear una fachada continua opaca y la forma de lograrlo fue a través de los espacios transición de los patios y de los atrios a lo largo del proyecto el programa del centro paroquial se redimensiona lo que permite que el espacio exterior en el meollo de la manzana sea más generoso sin embargo se reivindica siempre su condición ambigua de exterior interiorizado lo que en la memoria descriptiva del 66 se explica como una interioridad necesaria a las actividades servidas que imprime al espacio un ambiente acogedor para tal contribuyen las variaciones de los volúmenes escalonados y las dilataciones a través de voladizos lo que permite también además una experiencia cinética muy variada e interesante en junio de 1970 es inaugurada la iglesia y la primera fase del complejo paroquial del sagrado corazón poco después Pedro Viera de Almeida escribe un conjunto de textos críticos de los cuales importa subrayar algunos argumentos a modo de conclusión y voy a terminar para Pedro Viera de Almeida la mayor calidad de esta obra era su abertura a la apropiación del público y aunque reconozca que el interior de la iglesia ganaba en equilibrio y coherencia en la vivencia de los patios y de los atrios con grupos que utilizaban los peldaños de la escalinata como salas de reunión en sus propias palabras que llama su atención al punto de proponer otra utilización para el volumen del centro paroquial por entonces inacabado incluso escribe con otras actividades que no tengan nada que ver con la iglesia dejando para esta y sus espacios adyacentes la animación que ya se puede verificar y que importa no destruir a una iglesia que se abre para la ciudad concluye parece legítimo proponer que la ciudad se introduzca en su organismo para terminar los espacios transición connotaban valores sociales de primordial importancia en un contexto político opresivo como el portugués encuentro reunión apropiación libertad es cierto que el énfasis en los espacios comunitarios de convivencia vecinal con grandes rellanos y bancos remitirá un tipo de relación social muy connotado con las clases más desfavorecidas la proximidad la ayuda etcétera pero al mismo tiempo estos espacios rimentaban una de las características del habitar mediterráneo la vida colectiva al semiabierto resulta evidente que la división entre realistas y idealistas señalada por un cierto discurso crítico en el inicio de los años 60 recuerda José Antonio Coderck o Oriol Boiga solo para mencionar dos nombres clave era forzada ajustarse a la industria de la construcción no implicaba ubicar de una elección estética más neorealista en Olivaes Sul más brutalista en el Sagrado Corazón y tampoco atender a la realidad social del momento levaba a prescindir de los aspectos inventivos de la organización espacial los espacios transición gracias